Grupo Distriluz, trabajamos para tu desarrollo. Empresas Públicas de Distribución Eléctrica, Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro. Nuestro modelo de gestión se basa en la colaboración y la eficiencia, en el que incluimos nuestras políticas, procedimientos y prácticas que guían nuestras operaciones y toma de decisiones. Beneficios de nuestro modelo de gestión Una alianza estratégica permite Generar economías de escala Maximizar sinergias Compartir recursos Fortalecer la eficiencia operativa Acceder a nuevos mercados Reducir costos y riesgos Todo sin perder la autonomía operativa Herramientas de gestión Estas son algunas de las herramientas que nos permiten realizar el seguimiento de la gestión, a través de las gerencias corporativas. El plan estratégico institucional El código de buen gobierno corporativo El sistema de control interno El sistema integrado de gestión La responsabilidad social corporativa Juntos somos más fuertes En el grupo Distriluz hemos implementado un modelo de gestión que integra las mejores prácticas en administración, tecnología y sostenibilidad. Estamos comprometidos en hacer que cada hogar y negocio de las zonas donde operamos tenga acceso a energía eléctrica, mientras cuidamos de nuestro entorno y contribuimos al desarrollo social. Somos el grupo Distriluz Somos el grupo Distriluz Y juntos somos más fuertes Grupo Distriluz Grupo Distriluz Trabajamos para tu desarrollo Hoşçakos ab asking Este es el agio Placer